Empezar a entrenar, volver a tomar el ritmo de entrenamiento, de los partidos cuando lleguen. Así que la verdad que estamos trabajando muy bien y estamos todos muy metidos en lo que es esta pretemporada que al final determina el estado físico del año. ¿Les vino bien el descanso a ustedes sobre todo? A propósito que el 2012 no hubo mucho de esto. Sí, la verdad que nos vino muy bien. Tuvimos harto descanso, hartas vacaciones que nos sirvieron para despejarnos un poco lo que terminamos. Así que yo creo que volvemos con todo despejado, ya con un nuevo trabajo, un nuevo año y nuevas metas también. ¿Qué te parece el grupo que se está conformando Boric? Bueno, la verdad que la base se mantuvo. Llegaron cinco hasta ahora compañeros que los conocemos, que sabemos cómo juegan y la verdad que creo que el equipo va a aumentar su nivel con estos nuevos jugadores. ¿Cuál es la meta? Bueno, la verdad que siempre el equipo se propone metas para lo que es esta temporada y creo que la primera es entrar a los play-offs y de ahí ir paso a paso para lograr un título con esta institución. Sobre todo en este campeonato corto, el primero que no va a tener precisamente eso, el primero es el que va a tener algún logro. Sí, así que mentalizado nomás es lo que podemos hacer en el primer campeonato que vamos a tener y a trabajar nada más. O sea, no nos queda nada más que prepararnos bien antes de los partidos de Copa Chile que son los primeros partidos que vamos a afrontar. Así que nada, metido en esto, en la pretemporada y en poder mejorar como equipo. Lindo regalo, te trajo el viejito Pascuero, ¿eh? Sí, recibí buen regalo de Navidad. Así que contento por eso, por estar ahí, por poder trabajar y espero aprovechar esa oportunidad al máximo. ¿Te sorprendió la nominación? En parte sí. O sea, siempre uno que no está citado normalmente en eliminatoria, que lo llaman escasas veces, la verdad que sorprende un poco y la verdad que contento, me lo tomo muy bien y espero poder aprovechar, como dije, la oportunidad de trabajar allá, de hacer una pretemporada allá y para estar citado en la eliminatoria, sí, eso es lo que al final importa para eso son estos partidos, aprovechar eso. ¿Se parece que es un premio teniendo en cuenta la regularidad que tuviste durante el año? Sí, siento que el segundo semestre subí un poco más el nivel en lo personal, pude marcar goles, tuve buenos desempeños en el partido, así que bien, o sea, me siento bien, con confianza y la verdad que, como os decía anteriormente, no cambia mucho el estilo, o sea, sabemos lo que se hace allá, que es muy parecido a lo que trabaja Berizocca. ¿Contrastado esa actuación con el rendimiento del equipo, o sea? Sí, sí, la verdad que el equipo, el segundo semestre, todos sabemos que bajó muchísimo a lo que fue el primero, que la verdad que nadie esperaba que el equipo bajara tanto así, porque se nos fue solamente un jugador, pero ya fue, o sea, esperemos que eso nos sirva para poder mantener la regularidad de este campeonato. No hay doble discurso en esto, soy sincero siempre, y en ese sentido estoy muy contento de lo que quería hacer, y también doy gracias por los jugados que fue la dirigente, el cuerpo técnico, yo también tenía un compromiso, sobre todo con el profe, para poder intentar quedarme, lo que estuviera en mi mano poder hacerlo, todos bien saben que ya no tenía una situación muy fácil que resolver con San Felipe, pero gracias a Dios se liberó todo, y por suerte estoy acá en el Tento, y animado de poder hacer las cosas bien este año, ya que se aproxima. ¿Cómo quedó eso en la hora de usted, parte de Chile, la Carta Segunda? Sí, tengo contrato por un año y medio, ahí con mi libertad después de eso, se hace un poco más difícil después de los treinta y tantas, pero no, muy contento, me siento muy bien, siempre pidiéndole a Dios que me pueda dar fuerza, ánimo, ser perseverante en mi trabajo, dar un buen testimonio, y eso es lo que a mí me importa, y estar acá en O'Higgins también me da el apetito para hacer todo eso, para poder seguir luchando, y tengo unas ganas tremendas, y por eso también me quedé, yo en lo personal hice que el grupo también debe pensar lo mismo, en ser campeón con O'Higgins. O sea, ¿se puede hablar que van por una revancha? Es que es la idea, cuando te quedan esas sensaciones, y te quedan esas cositas, o esas espinas clavadas de haber perdido un campeonato, yo la verdad que he jugado cuatro finales, perdí tres, y las perdí por la misma forma, por penales, y son sensaciones muy extrañas, pero nunca me había quedado una sensación tan buena, a pesar de haber perdido la final con O'Higgins, de saber que la institución y con los jugadores que trajo, te dan muestra de que queremos pelear un campeonato, así que no hay doble discurso, uno siempre empezando un nuevo año, una nueva etapa, siempre tiene las intenciones, como cada equipo, de ir por mejorar un campeonato, pero yo te lo digo sinceramente, mi forma de pensar es que me gustaría salir campeón acá en O'Higgins. ¿Ves un grupo fortalecido con los jugadores que llegaron? Sí, y maduré, creo que este segundo campeonato nos faltó eso, poder manejar ciertas situaciones, partidos de mejor forma, y creo que faltaba esa maduré. Pero todo lo que se hizo también este año, creo que fue un proceso de aprendizaje de muchas situaciones, tal así el cuerpo técnico como nosotros también, y creo que la gente que ha llegado tiene un grado de maduré muy importante, y eso le va a hacer muy bien al grupo. Así que esperemos a la gente que ha llegado, con los que estamos, poder hacer unos buenos campeonatos, y como te digo, tener esa esperanza, ilusión también, y el carácter para pelear por un campeonato. Perfecto, ahora, ¿cómo ves la estructura de lo que hace este nuevo campeonato? ¿Es un campeonato que va a ser una especie de tradición para luego comenzar un campeonato de un año, que comienza en uno y termina en otro? Acá en Chile siempre es un poco raro todo lo que se hace, pero hay que tener paciencia también. Creo que también a mucha gente, sobre todo nosotros los jugadores, o cuerpos técnicos, organizaciones, va dejando medio incómodos ciertos cambios, campeonatos que se cambian, que siguen de un año para el otro, fechas que uno nunca sabe si se va a jugar, se programa, se desprograma, creo que en esas situaciones no es muy bueno. Pero bueno, hay que tener paciencia, nosotros claramente como trabajadores nos dedicamos a eso, a estar atentos a esos cambios, y esperar que el cambio de campeonato sea para bien. A lo mejor, como todo inicio de cosas nuevas, va a ser un poco enredado todo, pero esperar que el campeonato chileno de una vez por todas se pueda firmar en ese sentido. Y si tenemos cierta ventaja después de tener un poco más de descanso y que se respete eso como trabajadores, claramente todos estos tipos de campeonatos van a ayudar. El primero objetivo que se viene, en la parte oficial, es enfrentarse a el campeonato. Claro, eso es lo primero, tenemos esta posibilidad hermosa de poder pelear un campeonato, la Copa Chile, es lo primero que tenemos y es lo que tenemos que luchar. Después empezará el campeonato y no podemos dar ventajas desde el comienzo, así que creo que tenemos un cuerpo técnico también que planifica todo eso muy bien, el tema de nuestro descanso, a lo mejor equipos que no tuvieran tanto descanso como nosotros, pero uno confía en la planificación que tiene este tipo de gente, el cuerpo técnico, así que esperemos que nosotros también pongamos nuestra mente y que podamos llegar bien al campeonato, al partido Copa Chile, que también es bueno, en este caso para nosotros fue conveniente que se retrasara, así que esperar de llegar de la mejor forma hasta ese partido. ¿Tiene el campeonato dentro de mañana? Lógico, es que está el campeonato ahí, no podemos despreciarlo ahora que estamos tan cerca. Se nos había puesto complejo con Colo Colo, el primer partido, nosotros veníamos también un poco desanimados, pero gracias a Dios lo dimos vuelta, así que claramente tenemos una opción muy linda de poder pelear ese campeonato y seguir también estando en Copas Internacionales, que eso también al club le va a hacer muy bien. Muchas gracias.